Quiero empezar por algo que ocurrió ayer, una noticia de Clarín respecto a Cristina, por el tema en que se trata. Yo que Clarín mienta todos los días, ya estamos acostumbrados. Pero no es un tema menor, porque está referido a un supuesto pedido de Cristina para una reunión con la Generala Richardson, que vino al país, y que supuestamente, decía Clarín, la Generala le dijo que no a Cristina. Digo que es importante porque no es un tema menor, porque geopolíticamente, como lo venimos comentando todos los días, el contexto en Argentina no es joda. Hay una gran puja entre Estados Unidos y China por la sociedad con un país que hoy aparece ante el mundo como un gran proveedor de recursos naturales estratégicos. Entonces todo lo que se refiere a esas relaciones no es un tema menor. No es una mentira menor, es una mentira que tiene la envergadura del tema del que estamos hablando. ¿Qué hay atrás? ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. No lo sé. La nota la escribió una periodista conocida, de Clarín. La mantuvieron en la cima del JOM durante varias horas, ratificaron la información. La verdad es que cuando salió la desmentida de Cristina, nosotros simplemente mandamos un WhatsApp a la embajada de Estados Unidos y la gente de prensa de la embajada de Estados Unidos, lo desmentió. No dudó, ni siquiera fue diplomático. Es decir, no, dijo que eso no había sucedido. Con lo cual vamos ascendiendo, ya no es posverdad, ¿no? Es mentira. Es mentira. En 48 horas, digo, Clarín echó gente de una manera aberrante, puso vallas, la gente llegó y no pudo entrar. Gente que hacía 20, 30 años que trabajaba en Clarín, muchos conocidos nuestros, colegas respetables. Entonces, hizo esto. Ayer hizo una campaña muy, muy fuerte contra la sindicalización de los muchachos que entregan este delivery, que son de los peor tratados del país, ¿no? Todos nos sentimos mal ante la pobre situación de esos muchachos. Yo escuchaba ayer, bueno, no solo hay que salvar a estos muchachos de los sindicatos, sino de otros sindicatos también, que están oprimidos por los sindicalistas. Bueno, es muy fuerte, ¿no? Toda la potencia que intentan ponerle en un mercado de noticias que está bastante atomizado, la verdad. Clarín no es lo que era. Creo que tiene una gran habilidad para vender, que es lo que era. Yo rara vez, yo no recibo Clarín. Lo primero que leo a la mañana es el destape, después leo Infobae. Leo otros medios, no es algo, no es mi agenda. Pero me parece que se metió ayer en un tema que tiene tanta repercusión en Argentina, porque la verdad que esto no es algo que se negocia a la vista de todos, ¿no? Bueno, cuando va el presidente allá, cuando va Sergio Massa, y necesitamos plata. ¿Qué piden a cambio? ¿Qué piden los chinos? ¿Qué habló Lula con los chinos? ¿Cómo se va a reconfigurar la región? ¿Cómo vamos a salir de esta enorme posibilidad que tenemos de recibir ingresos de dólares por gas, por petróleo, por litio? Y que puede cambiar toda la configuración de la economía argentina, porque un país en el que hoy estamos desesperados porque nos faltan un dólar, y ya el año que viene tendría una cantidad de dólares muy importante, y cada año más. Bueno, Clarín metió una cuñón con una protagonista de la vida política argentina, como es Cristina. Y de alguna manera muchos nos sentimos como que puede ser una garantía, según el poder que pueda tener en el futuro, de que no seamos avasallados por eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiso decir ayer? Bueno, a Estados Unidos no le da bola a Cristina. Ella pide reuniones y no le da. La verdad que se reunió dos veces el año pasado con el embajador de Estados Unidos, Cristina. Y una con Richardson. Y una con Richardson, claro. Bueno, y después ayer ocurrió algo que me parece que fue lo más trascendente. Todos hablaban de la renuncia de Aracri. Yo leo notas, no sé, ahora mismo estoy viendo notas que dicen que el dólar subió por Aracri. Déjense de joder. Es una ficción total. Nadie creyó que Aracri iba a ser el ministro de Economía. Nadie creyó. El ministro de Economía es una de las tres patas del poder político, del frente de todos. Aracri fue propuesta por Cristina, aceptado por Alberto y cada una de las cosas que hace son antes preguntadas, consultadas por Cristina y por Alberto. Todas las cosas que hace Massa son consultadas con Cristina y Alberto. Hay un trío de poder ahí, te guste o no te guste, lo que están haciendo, qué sé yo. Con lo cual no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra y Aracri, dentro de lo que es la política argentina, dentro de lo que es la política del frente de todos, no es un jugador vigoroso. Entonces en ningún momento podría ser una amenaza para Massa. Así que eso no tuvo nada que ver. Que el dólar suba 15 pesos en un día, la verdad, el dólar vale prácticamente lo mismo cuando sumió Massa. Massa sumió con un contado con líquida 3.90 y hoy vale 4.20, es decir, subió un 8% mientras la inflación subió un 70. Es decir, el dólar, esos dólares paralelos, financieros, lo que están haciendo es bajar mes a mes. Terminos reales están bajando. Si vos tenés una inflación del 7% mensual y el dólar está prácticamente igual que hace 7, 8 meses cuando subió Massa, el dólar bajó, no subió. Ahora, si hay algo que puede subir el dólar en los próximos meses, hoy, mañana también, todas las cosas que se dijeron ayer en el Yao Yao, ahí pasó lo importante de ayer, la verdad. O sea, yo sigo diciendo, el frente de todos no perdió las elecciones. Tengo que decir, bueno, ¿cuáles son los escenarios más probables? Bueno, el escenario más probable es 50, 60% de posibilidad de que gane junto por el cambio. Algún porcentaje menor de 1000 y el frente de todos. Entonces, cuando hablan las personas, que pueden ser presidentes de la Nación, ayer estuvo Larreta, Bullrich y Milley, y todos dicen que van a devaluar, ¿qué querés que te diga, muchachos? Qué sé yo. Cuando se le fue el dólar a Alfonsín, enfocando a Torcuato Ditela, disculpen la geronteada que me estoy mandando, en 1989, Torcuato Ditela iba a formar parte del gobierno del peronismo y dijo, vamos a tener un dólar recontra alto. Bueno, el otro día el dólar fue recontra alto. Guido, Guido, ¿no? Sí, Guido. Guido, perdón. Torcuato era el hermano. Ok. Bueno, lo que está pasando es eso. Y a mí me parece que ese centro de poder que se armó en el Shao Shao, bueno, es todo lo que está mal en el país. La verdad. Yo no tengo nada contra el empresario. Soy empresario desde los 21 años. Mientras ejercí el periodismo, el peronismo también, todos estos años que era empleado de América o de Página 12, seguía teniendo mis empresas. Siempre lo fui, así que yo no tengo nada contra el empresario. Pero no tenemos una burguesía nacional. Tenemos una serie de tipos que no se comprometen con el interés de la población, con la gente que vive a su alrededor, ¿no? Entonces se reúnen a aplaudir algunas propuestas miserables, porque en este momento, no sé, la pobreza cuánto será hoy, ¿no? Porque la última es la de diciembre. ¿Cuánto será hoy? 45%. ¿Con cuánto terminará? Con 50%. A esa población le prometés una justa. ¿No? O un tipo que es, o sea, un montón de empresarios, los más importantes, o los más grandes del país, se reúnen para aplaudir a un tipo que es, como mi ley, que es un negacionista, que reivindica a Martínez Dios, a Cavallo, que dice que el que no puede vivir, que venda sus órganos, que dice que va a privatizar la educación, la salud, es decir, un tipo peligrosísimo. Como sinceramente yo creo que si asume, duraría dos o tres meses, que no tienen, ni siquiera tiene con quién asumir, no tiene equipo, no tiene nada, y se reúnen un montón de empresarios a aplaudir las pavadas que dice, es un desquiciado, mi ley. Por favor, sean un poco respetuosos. El país y el sufrimiento de la población. Y habla de una dolarización que es absolutamente imposible, o sea, para dolarizar, el dólar tendría que valer 4.000 pesos, de acuerdo a las reservas que hay. En el Banco Central, no tiene ningún sentido. Y después va Bullrich y dice que va a levantar el cepo el primer día. ¿Cómo que posibilidades hay de levantar el cepo el primer día? O sea, bueno, listo, las reservas que están en el Banco Central se las puede llevar una persona si quiere. Una. Ustedes saben que el BlackRock, algunos de esos grupos, todavía están acá. Y quieren irse. ¿Sí? Y quieren salir. Sería una catombe el primer día. Entonces, vos imaginate si alguien tiene que tomar decisiones respecto al futuro, y escucha que una persona como Bullrich, que puede ser presidenta, puede ser presidenta, el primer día va a levantar el cepo, con estas escasas reservas, con lo cual el precio del dólar se puede ir a cualquier cosa, y ya sería el dólar oficial. ¿Sí? Sería el dólar único. Pero vale cualquier cosa, 500, 600, 800, 1000. Y al mismo tiempo, va a eliminar todos los subsidios, de un día para el otro, a todos los servicios, al transporte. La gente que hace, se sube al colectivo y paga 200, 300 pesos el boleto colectivo. Y va a hacer un ajuste bestial en el Estado. Bueno, si fueran empresarios responsables, hubieran aguchado esas cosas que dice Bullrich. Yo comprendo perfectamente que quieran bajar el déficit público, que tengan otras ideas a las que tiene el peronismo, que tengan otros proyectos, pero no esos. Algo racional. La recta fue, y se diferenció, y a mí me parece que hay que empezar a verlo, porque esa es una estrategia. Te digo más, no es la recta del año pasado, ¿no? Es una recta que claramente se corre al centro, y se corre a un discurso, el tipo habrá dicho, bueno, estos son todos unos locos, yo me corro a algo que sea más racional, y rezo porque la población todavía sea racional, y vote eso. De todas maneras, está hablando de hacer una devaluación. No liberar, no sacar el cepo, no eliminar las retenciones de un día para el otro, pero sí ir a un dólar único, que sería el dólar más alto que haré. Es decir, de todas maneras, iría a un dólar de 200 a 400 pesos. Bueno, si tres personas, que entre todas acumulan, no sé, 70 hasta el 5% de posibilidades de ser presidentes, dicen eso, ¿cómo no va a subir el dólar? Eso es lo que pasó ayer en Argentina. Y además, y ahí termino, digo, si ellos dijeran eso, y tuvieran desaprobación, y los periodistas fueran los empresarios, y los empresarios dijeran, no, mire, la verdad que lo que están diciendo es peligroso, tenemos que ser responsables, tenemos que cuidar a la población, entonces hubiera sido otra cosa. Ah, bueno, fueron ahí, y el centro del poder les bajó el pulgar. ¿Sí? O no sé, les subió el pulgar a la reta, pero a los dos otros dos les dije, a mí, ustedes lo que dicen es incumplible, van a generar un caos en el país, esto va a ser un desastre, este, no, no, estamos en un desacuerdo. Pero no es así. La verdad que no es así. No hubo desaprobación de nadie. No escuché una sola voz de desaprobación. Bueno, ¿cómo no preocuparse? Entonces, perdón, pero están muy convencidos de que la derecha casi siempre propone una salida en la que hay que sufrir mucho en el presente para tener un porvenir venturoso y satisfactorio, digamos. Siempre es la misma propuesta. Como la iglesia. Algo así, digamos. De los pobres será el reino de los cielos. Entonces, escuchan a alguien que va en esa sintonía, que dice, bueno, primero hay que, vamos a dinamitar, cuando hay que, dinamitamos esto o rompemos lo otro, o, bueno, dicen, es la crisis, pero después pasaba la crisis y la pasamos a un fenómeno. Si vos te acordás, el macrismo más o menos planteó algo parecido a la discusión sobre shock o gradualismo. ¿Qué era el shock? Hay que sufrir todo de una sola vez. El gradualismo es peor. Hay que cortar y amputar. Siempre tienen ese tipo de... Y yo creo que hay algo de goce, ¿viste? De parte de ciertos sectores corporativos, de decir, y ellos tienen razón, porque hay que sufrir, alguna vez hay que sufrir. La verdad es que el pueblo argentino viene sufriendo desde que se endeudó, hasta la coronilla, ¿no? Y le bajaron el salario real un 20%. Eso es sufrir. Lo que ellos proponen en realidad es la... Si se quiere, es una especie de eutanasia, ¿viste? Es otra cosa, la eutanasia es otra cosa. Es dejar de sufrir. Para todo... Es triste tener eso. Yo comparto tu mirada ahí, porque la verdad, estamos hablando de empresarios que manejan una parte del PBI interesante, digamos. Roberto, no, el salario nunca ha sido un problema. Digo, ninguna empresa tiene un problema porque paga una carga social. Hay otros problemas, la verdad. Claro. La verdad. Bueno, ahí estaba el de los despedidos de Clarín diciendo cuánto significaba para la empresa la insignificancia que significaba para la empresa en sus ganancias estos despedidos. Obviamente quisieron dar otra señal, ¿no? Lo que asusta de la rural y de lo que pasó ayer en Chao Chao es que es al revés, ¿no? Mientras más bestial o peor es la expresión que digan de dinamitar, hachazo, más aplauso. Los excita. Más aplauso. Lo tenés lo del cepo, perdón. A ver, pégalo. Para nosotros el cepo cambiario es totalmente contrario a una inversión, a una fuerte inversión que la Argentina necesita. Así que le hemos dicho que nosotros somos, estamos convencidos que lo tenemos que sacar en el menor tiempo posible. No queremos hablar de fechas. Bueno, son anuncios que, qué sé yo, una persona seria no hablaría de esas cosas. Digo algo más, Bullrich, en esa entrevista. Dijo que va a pedirle al FMI un control de dólares, es decir, más préstamo, para usar exactamente más deuda para justamente cubrir esa cosa. Ya vimos, si no hay cepo, vos podés pedir 45 mil millones de deuda y se van a ir los 45 mil millones. Fue lo que pasó entre 2018 y 2019. Esto es fácil. Ellos lo que están haciendo es presionar para que la evaluación sea ahora. O sea, si vos convences a todos los actores del mercado que vas a devaluar, el mercado aprieta y termina. Entonces, dice, bueno, el sufrimiento lo genere el frente de todos. Que la evaluación sea ahora. Entonces, presionan sobre eso. Bueno, en una situación de tanta fragilidad que la principal razón de esta fragilidad es la herencia que no permitió luego cursar el resto de las cosas que sucedieron. porque si vos hubieras tenido la pandemia y decís, mirá, el país desendeudado que dejó Cristina la encuentro en una pandemia. Bueno, ahí sí, vas a pedir plata y financiás para que la gente se quede en la casa, financiás a las empresas. Argentina estaba en default. Lo único que podía hacer era admitir. No había otra. No había otra. Entonces, ahora ellos dicen, bueno, como esto es exacto y presionan. Lo que están haciendo es eso, es presionar para que la evaluación ocurra ahora. Entonces, la inflación en vez de ser 7%, sea 15%. Ahora, yo entiendo mal o devaluar es transferencia de divisas de los sectores más pobres o más ricos de la economía. Sí, en parte está ocurriendo ahora. Sí. Cuando vos vas a la soja, el dólar soja, hay una transferencia de ingresos hacia ese sector. Se encontró con que no había ninguna otra forma de... Salvo que vaya con un revolver al lado del silo y me la entregue la soja, se hizo esto. No es lo mismo que devaluar todos los bienes del país. O sea, indudablemente, si hay una devaluación, si vos te vas hoy de un dólar de 220 a 420, vos, bueno, multiplicás por dos todas las importaciones, todas las exportaciones. El que exporta te pide el mismo precio afuera que adentro, tendrías un golpe de inflación en este momento que no sé si caería el gobierno o no, pero por lo pronto lo que ellos lo que dicen es, bueno, que te pase a vos. Pero además hay otro tema. Una devaluación puede servir en términos de reacomodar precios relativos y demás o puede no servir. Es decir, vos devaluás, eso hace que se acelere todo y rápidamente en tres semanas estás de nuevo en la situación anterior pero con una nominalidad más alta. Para que la devaluación sirva, para que tenga efectos beneficiosos, tiene que tener poder político atrás. Hoy en día eso no lo va a poder hacer este gobierno. Hay que esperar porque, a ver, también digamos esto, si ganara el frente de todas las elecciones, probablemente lo primero que tendría que hacer el próximo presidente sería un plan de estabilización que incluya cierto nivel de devaluación. Pero devaluación con cuatro años por delante, con poder político, con músculo, con el apoyo de los votos, que te permite que eso tenga un efecto conducente. Si no, lo único que logras es repartir plata de abajo para arriba y volver a ponerte en la misma situación pero con una nominalidad más alta, una inflación más alta Bueno, que en parte licúa algunas cosas, entre ellos los sueldos. Sí, sí. Es decir, ¿qué está diciendo Nicón? Hace rato que no hay devaluaciones reales en Argentina. ¿Por qué? Porque vos subís de 200 a 400, es decir, duplicás el precio del dólar y rápidamente se duplica el precio de todo el resto de los bienes y servicios del país. Con lo cual, no hubo una devaluación real, todo se mantiene igual pero eso sirve para licuar algunas cosas. Gastos del Estado, salarios reales, ¿sí? En la movida algunos ganan y algunos pierden. Bueno, ya sabemos quiénes pierden, ¿no? Quería sumarte a la pata mediática de Yao Yao, ¿no? Porque ahí justo, no sé si se llegó a escuchar cuando hablaba Patricia Bullrich, no es ella la que dice en el primer día. Se lo preguntan si lo del CEPO lo va a hacer en el primer día. Ella dice, bueno, no queremos dar fechas, no queremos prometer tanto, ¿no? Hay una pata mediática que sí está operando sobre lo económico, ¿no? Y no sobre otras cosas que estos proyectos de país tendrían en el caso de ganar cualquiera de los proyectos que estuvo en el Yao Yao, que sería un proyecto de gobierno que si gana llegó en los 40 años de democracia por los votos de sus propias víctimas, porque vamos a ser víctimas de cualquiera de esos proyectos. Digo, pero me parece, digo, la escuchamos y le preguntan esto, ¿no? El primer día ella dice, bueno, no sabemos la fecha todavía, pero no le preguntan cómo va a ser la represión cuando traigan la reforma previsional, no le preguntan cómo va a ser la represión cuando volvamos a salir contra un 2x1, no le preguntan, digo, ¿cómo nos va a despedir no solamente Clarín, sino todo lo demás? Repito, yo no creo que hoy Clarín sea el que trabaja en la conformación de las subjetividades solo porque se ha atomizado mucho. Ahora, se ha atomizado y la mayor parte está del lado de ellos. Digo, ¿no? Claro. O sea, hay muy poco del lado nuestro. Y es el poder hoy de la suma de los medios de comunicación, más la suma de las redes en donde ellos tienen gran preponderancia, es mayor que antes porque la gente pasa más tiempo. Pasa más tiempo con el celular, pasa más tiempo mirándolo. la gente está en un bar, hay una parejita, qué sé yo, y en vez de estar tomado de la mano charlando, están cada uno con su celular. Eso es, algunos dicen que esto ha sido hasta un cambio antropológico, ¿no? Sí, sí. Entonces, el poder de desinformar va más allá de si vos te contaron algo como lo de la general, o qué sé yo. Lo que se hace con la población es barrer, entre otras cosas, con la conciencia de clase e instalar un nuevo sentido común donde vos un tipo que está cagado de hambre pide que bajen los impuestos sin entender que está pidiendo que le bajen los impuestos a los ricos que es un dinero que en la redistribución que haría el Estado lo beneficiaría a él o gente puteando, yo veo algunos de los que hacen delivery puteando a los sindicalistas o eso. Estás en lo más bajo de la explotación. Vos necesitás, después hay mejores o peores sindicalistas. Bueno, me parece que lo peor que están haciendo ese conjunto de medios que han sido todos tomados por grandes empresarios que defienden sus intereses le va cambiando la cabeza a los argentinos. Le va cambiando la cabeza. Obviamente tenemos que contar el desastre que ha generado este gobierno porque si no estuviéramos en estas condiciones tendría otras posibilidades de prometer de narrar otras cosas. Ahora, bueno, si vos tenés un 45% de pobreza un 7% de inflación mensual cuando vos decís van a sufrir con el próximo y me decís ah, no, y con ustedes no. La verdad, si se está discutiendo en estos términos es que este gobierno este frente no ha podido dar respuestas a una situación que era muy complicada que era muy difícil pero bueno, vos respuestas tenés que dar igual la gente está sufriendo entonces la gente está buscando otras opciones y le venden opciones que son peores que esto que son peores que esto porque uno no dice dentro de los próximos cuatro años gana un peronista el que sea si querés hasta Alberto si querés ahora vamos a hablar Alberto bueno no va a tener otra pandemia otra guerra otra sequía ¿no? bueno este ahora ellos no necesitan una pandemia una guerra una sequía para hacer desastre lo hicieron sin nada ellos son la pandemia son otra pandemia claro tenemos tenemos también lo que dijeron otros actores ayer a ver ahí está Patricia Bullrich dijo baja de impuestos cuando dicen baja de impuestos baja de impuestos a ellos a los ricos ya lo ¿eh? está claro no va a bajar el IVA no va a bajar el IVA para vos para la leche no van a bajar la ganancia de la cuarta categoría no exacto vamos a demoler siempre siempre palabras violentas ¿no? vamos a demoler el régimen económico en los últimos 20 años en los últimos 20 años tuvieron los 12 años más felices de mucha gente ¿no? que fueron los 12 años del kirchnerismo ¿ok? en los últimos 20 años pasó eso esta Argentina que viene no se soluciona solamente con gestión se soluciona con una gestión con liderazgo firmeza coraje carácter mal donado y Rafael Nahuel un detalle Roberto no, no creo yo porque ¿a qué le llamás coraje? a dispararle por la espalda al que está en contra no, la doctrina Chocobar bueno un detalle estamos viéndolo ahí en una placa transcripto porque a diferencia de otros foros empresarios como IDEA que se vos ponés YouTube y podés ver todo lo que se dice no lo pudimos ver ayer este es un encuentro a puertas cerradas los únicos videos y audios que van a ver son aquellos que difundieron los propios equipos de los que estaban allí o algunos periodistas acreditados que pudieron ir y acceder a ciertas actividades no a todas entonces también hay algo ahí de de esconder de secretismo de esconder de opacidad que hay que remarcarlo en ese sentido yo lo justifico si yo tuviera esos planes no los contaría como dijo Menem si hubiera dicho lo que iba a hacer no me hubieran votado claro pero está pasando y porque vos podés decir hasta una cosa podés decir hay cosas que no podés revelar ellos le dicen a la gente bueno voy a bajar haz un ajuste fuerte ¿y por dónde van a pasar? por el gasto político el gasto político es el 0,01% Vidal empezó diciendo eso si es que no es lo más importante pues lo primero que voy a hacer y lo segundo lo segundo te voy a bajar la jubilación a ver mi ley que dijo los únicos que pierden con la dolarización son los políticos que roban bueno esos lugares comunes ¿viste? qué sé yo ¿ponderó después? ¿ponderó el plan? de convertibilidad los noventas obviamente como el más exitoso reducirá el PBI en un 13% que lo haría eliminando ¿el PBI? no, pero eso está mal el gasto el gasto ah, en relación al PBI el gasto en relación al PBI en un 13% lo haría eliminando la obra pública bueno, eliminando la obra pública es eliminar la obra de infraestructura que sostiene el Estado ¿no? la eliminación de la obra pública forma parte de su programa económico de minimización del Estado que denominó plan motosierra otra vez básicamente si no tenés cloacas y querés tener vas a tener que pagártelas vos si no tenés luz y querés tener vas a tener que pagártelo vos si tu cuadra no tiene asfalto y querés tener vas a tener que organizarte con tus vecinos comprar el asfalto y pasárselo vos porque el Estado no está para eso es que esas son las cosas digo, las cloacas no es nada más que la comodidad no sé yo viví toda mi niñez mi adolescencia sin cloacas no es nada más que la comodidad de tenerla no tenerla es un problema sanitario claro no tener cloacas por lo tanto es un problema de salud la derecha siempre genera ese tipo de problemas ¿no? te está diciendo pero tampoco va a haber hospitales públicos con lo cual tampoco va a ser un problema del Estado te vas a morir esa salud te vas a morir en tu casa claro esas son las propuestas siempre vas a tener la oportunidad de vender un órgano ¿cuánto podés tirar? y depende de la cantidad de órganos que tengas teniendo en cuenta la situación informativa que recién describí Giselle y que hablábamos es interesante a veces unir los puntos ¿vieron como esos juegos infantiles donde vos unías los puntos y se formaba una figura? porque ellos no pueden evitar de alguna manera que se cuele la realidad entre sus mentiras y sus relatos y hay un par de puntos que se pueden juntar de noticias que por estos días por estas semanas que son muy elocuentes por ejemplo leemos ahora que está en boca de todos la discusión de la dolarización una serie de países que se dolarizaron entre los cuales se habla mucho de Ecuador porque es el ejemplo más claro pero el segundo que más se nombra porque todos los demás son islitas así pequeñas en el medio de la Polinesia es el Salvador Salvador dolarizó en el año 2000 hace un mes hablando de una cosa totalmente distinta y con una agenda totalmente distinta te contaban cómo llegó Bukele a resolver el problema de violencia de El Salvador y te contaban como quien no quiere la cosa que para el año 2020 cuando llega Bukele El Salvador tenía el índice de violencia de muerte violenta más alto de América y uno de los más altos del mundo tenía un índice más alto que Irak o que Afganistán si uno traza una línea entre esos dos puntos te dice que un país que se dolarizó en el año 2000 para el año 2020 era el país con índices de violencia pobreza y desigualdad más grande de América Latina eso no te lo cuentan pero en realidad te lo están contando bueno es que la dolarización el cierre del Banco Central que lo ponen lo que hacen es atarle las manos al Estado no tenés más política económica no podés expandir fiscalmente cuando estás mal y reducir y tener superávit entonces cuando estás bien no podés devaluar no podés hacer nada todo queda en manos de los privados y vos no podés hacer más nada eso esa es la propuesta por ahí es difícil de explicar y bueno está lo de la reta también que ahí me parece que hay un fenómeno de diferenciación que tipo apunta a decir bueno la gente no va a votar estas locuras yo voy a tener un discurso más de centro dijo impulsaremos marco jurídico para las nuevas formas de trabajo y terminar con la industria del juicio bueno eso es lo de siempre tienen una cosa que si podés echar gente sin problema deben tener muchos juicios para estar tan preocupados por los juicios no hay juicios laborales hay muy pocos juicios laborales en la Argentina y demoran bastante fueron un montón y si ganás uno te demonizan ¿no? ¿cómo? malo muy jodido pero encima dicen que ganás fortuna y no es así claro bueno lo segundo que dice habló de la desregulación más importante de los últimos trens bueno desregular es quitarle poder al estado nuevamente ¿no? vamos a reconstruir la independencia del banco central para ordenar la política monetaria y volver a tener una moneda confiable sobre el CEPO se irá lo antes posible bueno él no dice que va a sacar el CEPO no dice que va a cerrar el banco central no dice que va a eliminar las retenciones se diferencia en eso buscando un centro que veremos cómo va hubo ayer hubo nuevas versiones de que el presidente en los próximos días va a declinar su candidatura va a confirmar que él no va a ser el candidato salió en página 12 lo vi creo que también en IP en tiempo argentino nosotros habíamos comentado algo en los últimos días que había versiones este Nico me decía que alguna fuente te había hablado también al respecto ahí después de lo que sucedió ayer esta operación de la que hablábamos más temprano la cual Aracre comentó con algunos periodistas un plan económico eso Massa lo interpretó como otra operación de la Casa Rosada recordemos que hace un par de semanas ya había salido Malena Galmarini a hablar de operaciones en contra bueno hay una una un consenso te diría bastante amplio dentro del Frente de Todos de que este viernes cuando se junte el Consejo del Partido Justicialista viernes a 5 de la tarde y en Mateu se tiene que salir de esa reunión con una definición y le van a plantear al presidente tengo entendido que va a ser un planteo compartido tanto desde bueno el Frente Renovador no participa de esos ámbitos pero tiene más gente de confianza que sí por ejemplo gente de la CGT el kirchnerismo e incluso algunos dirigentes muy cercanos a él que formaron parte o forman parte de su gobierno la necesidad de de que se defina porque dicen que ya el resto de todos los espacios está haciendo campaña y es cierto lo que estuvimos viendo en Chao Chao es la campaña de la derecha y que el peronismo no que ya todo el resto de los espacios definieron candidaturas y que el peronismo no y que no se puede seguir dando esa ventaja con lo cual entiendo que va a ser un momento definitivo para esta historia el viernes por la noche a mí lo que me decían era que él ya dijo que no va a ser candidato y bueno falta claro porque el anuncio iba a quedar más cerca de la fecha del congreso el congreso es finales de mayo me parece que lo que está en discusión es eso es la fecha y aparecen ahí algunos candidatos de la rosada ¿no? como el Chivo Rossi y Catopodis y qué sé yo que son candidatos que son que gozan también del aprecio de Cristina si se quiere decir de alguna manera ¿no? o por lo menos no tienen rechazo de parte de Cristina candidatos en los cuales se podría pensar en una interna civilizada con reglas claras y donde no habría golpes por abajo de la cintura un poco esa es la idea claro claro así que bueno se supone que se está entrando en etapa de definiciones yo no sé si esta gente se expresa en esos términos hoy las elecciones están divididas en tercios hoy las elecciones están divididas en tercios entonces si los dos tercios que llegan al Valtage son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio el voto de Milley en el Valtage no se sabe dónde va a ir no se sabe porque no es un voto ideológico todos los trabajos cualitativos que hay dicen que la gente que va a votar a Milley es gente que está enojada con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no gente que quiere dinamitar al Banco Central y todas esas pavadas que dice este así que la verdad es que es una elección que hoy está totalmente abierta obviamente como todo partido tiene que estar ordenado una elección es más que una elección no es una encuesta una elección se organiza necesita fiscales necesita taxis necesita organizarse que eso es lo que no tiene Milley eso es lo que no tiene Milley entonces la posibilidad en una elección en tercios del Frente de Todos de llegar al Brotage obviamente es mucho mayor que la del Brotage bueno no es que yo quiero ser candidato no sé Viste Dinelli en su mejor momento quería ser candidato bueno por ahí medía más que todo lo político podía eso lo hacía el presidente y no no es que no necesitas gobernadores intendentes punteros que se yo un montón de cosas fiscales para convertirte en presidente entonces lo más razonable es que a la segunda vuelta llegue el Frente de Todos y Juntos pero el cambio incluso no con mucha diferencia en la primera vuelta ¿no? no sé junto por el cambio este 3, 4 puntos arriba de Frente de Todos es decir al Balotage a Noviembre lo lógico que se llegue con una elección abierta entonces la encontrar el candidato o la candidata la candidata que despierte porque la verdad que es complicado yo ¿cómo hay que hablarle a la población desde un lugar en donde vos formas parte todos los que vayan a una elección forman parte de un gobierno en el que la gente está mal ahora si lo que tenés que hacer es quedarte con los votos de mi ley y si del otro lado llega hasta el Bullrich este que propone esas cosas la elección todavía es ganable si creo que hablaste vos allá con Facundo Nehamsky ¿no? de Opina Argentina bueno él dice o sea hay una lógica el peronismo unido tiene un caudal de votos importante por lo menos el 30 el 35 ahí hay un piso y ese piso te asegura estar en el Balotage y la verdad que en el Balotage como decís vos el electorado argentino esto que esta imagen de que están todos hacia la derecha no puede ser que la pelea sea entre Bullrich y Milley están todos locos no es tan de derecha el electorado argentino no se puede haber vuelto así en cuestión de dos años ese electorado está los que piensan como nosotros votan también y me parece que estando en el Balotage y esa pelea bueno hay que dar es que ni siquiera hace falta que piensen como nosotros están tan a la derecha Milley y Bullrich que hay gente que no piensa como nosotros que no quiere que sean presidentes que no quiere que sean presidentes porque una elección es eso una elección vos no elegís entre mil personas elegís entre en la primera vuelta elegís entre seis y en la segunda vuelta hay gente dos hay dos ahí entonces hay gente que puede no tener un espíritu progresista o nacional y popular pero que no quiere que el presidente que la presidenta sea Bullrich el fin de semana pasado no está perdida la elección el fin de semana pasado salió Melconian a marcar diferencias bastante importantes con el plan este que vienen proponiendo Milley y Bullrich económica claro digamos incluso dentro del establishment o cuando sale Manuel Alvarez Agis a decir si Milley viene con algo así yo saco la plata del banco ahí están representando probablemente Melconian y Manuel Alvarez Agis cada uno con su estilo con su manera y con sus contactos los dos economistas más influyentes en el mundo empresario en la Argentina o dos de los tres bueno que salgan ellos a dar esas advertencias significa que hay empresarios que están un poco inquietos con estos planes pero si el banco central es el prestamista de última instancia de los bancos si lo cerrás claro que voy a sacar la plata del banco ¿cómo no voy a sacar la plata del banco? ¿entendés? ¿existen países que la gente saque la plata del banco? ¡no! ¿qué pasó la última vez que sacamos la plata del banco? fue 2001 entonces bueno uno supone que eso en algún momento se va a ir aclarando ¿no? que la gente no va a votar eso la gente no se va a suicidar entonces bueno el peronismo tiene que organizarse y saber cuál es la línea qué es lo que van a decir cuál va a ser la propuesta qué peronismo porque digamos la verdad no hay un solo peronismo no hay un solo peronismo bueno ¿cuál es el peronismo que va a ir? dentro de la misma de los mismos análisis de Cristina hay dos posibilidades hoy dentro de la análisis de Cristina y son distintas más aiguado entonces claramente se está buscando cuál es la versión más estratégica para enfrentar a eso que hay del otro lado la más peronista del peronismo no sé si cuando ella decía nosotros vamos a estar de acuerdo qué sé yo saber de política sabe la mujer no eso hay que decirlo este pero ahí está digo me parece que tiene muchísimo significado y hay mucho para hablar sobre lo que pasó ayer habla mucho de nuestros empresarios habla mucho empresarios que se van a Uruguay para no pagar bienes personales muchachos muchachos por favor se van a Uruguay para no pagar impuestos pero después opinan sobre el sistema previsional de Argentina ¿viste? claro ¿no se van a jubilar Uruguay también? claro qué sé yo bueno ya tenemos una nota vamos a hacer el reportaje Gabriel Cato pues muchas gracias